El regidor Pablo Ruperto Gómez Andrade, presidente de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, informó que los delegados y agentes municipales serán designados por el presidente municipal y no por elección democrática como habían decidido en otras administraciones. Anunció que ya nombraron a la señora Manuela Ramos, delegada municipal en Ixtapa, pero la efervescencia en las demarcaciones ya está. Hay quienes juntan firmas y mueven a sus padrinos políticos, buscando ser la autoridad en sus comunidades. De hecho está plasmado en el reglamento de participación ciudadana que esta es una atribución directa del presidente. Él va a designar a quienes serán los próximos delegados y agentes municipales. Ha habido diferentes modificaciones al reglamento. Actualmente el reglamento vigente le otorga esa facultad al presidente. Sin embargo, el presidente está escuchando, está escuchando voces, está visitando de hecho las agencias y las delegaciones y con base a lo que él percibe, va a designar a esos agentes y delegados en todo el municipio. El Edil reiteró que el alcalde ha escuchado la ciudadanía de las cuatro delegaciones, Las Palmas, Ixtapa, Las Juntas y El Pitillal, y las doce agencias municipales, y ya empezaron las designaciones. Actualmente solamente se ha designado una delegación que es la de Ixtapa, recae en la señora Manuela Ramos López, y en cuestión de agencias aún no hay una designación específica, pero ya hay voces que al parecer se les va a considerar para que ocupen estos cargos. Con Itzia Rodríguez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.